Bueno Emilio, te correspondió abrir un juego importante, el primero aquí en Barquisimeto, 102 lanzamientos, pues ganaste ese juego y hoy también, Ossi, te da la posibilidad de lanzar el octavo, ¿no? ¿En las sensaciones de este título? Sí, no, primero que nada agradecido con el equipo por la oportunidad y gracias a Dios tuvimos el resultado que queríamos, que era ganar campeonato y una tremenda experiencia esta. Yo venía a Venezuela por primera vez y conseguí este campeonato. Emilio, tú le dijiste a Ossi Guillén, yo estoy ready para lanzar hoy, ¿o fue la decisión de él? Me preguntaron y le dije que sí, que estaba listo, ready para cualquier momento, para ayudar al equipo, siempre y cuando sea para obtener campeonato, lo que sea. Primera vez aquí en Venezuela y te llevas un título con una gente que deseaba, con ansia, este título, ¿qué significa para ti esto que estás viviendo ahora? No, algo muy emocionante, primero que nada, porque sabía el tiempo que me habían dicho que la güera tenía que no ganar ese campeonato y algo que le regalamos al pueblo y al país de Venezuela, pues. Lo que te lleva a esta liga venezolana de mejor profesional, ¿qué es? Bueno, tremenda experiencia, una experiencia única, ya que este es mi primer campeonato que yo lanzo y pude desenvolver mi trabajo para ganar este campeonato y por eso es especial, porque pude aportar.